bienvenidos al poder de la cadena yo soy roberto y hoy vamos a ver un videito rápido sobre un punto muy importante de sus motocicletas y este es cómo hacer que tu cadena esté justa y perfectamente alineada las cadenas de las motos deben de llevar cierto juego esto es porque son partes móviles que van trabajando junto con la suspensión de la motocicleta por lo mismo deben tener cierto ajuste no demasiado flojas no demasiado apretadas ya que puedes provocar un daño a la motocicleta o peor aún un accidente aparte de el juego de la cadena que debe tener adecuadamente también tenemos que alinear la llanta de forma precisa esto es porque el eje al sostenerte de dos puntos puede quedar chueco si no lo alineas correctamente y esto obviamente va a hacer que tu moto corra así medio raro y que puedas dañar el sprocket o torcer la cadena lo que resultará en un desembolso fuerte créeme no quieres que te pase así que vamos a pasar a la parte práctica para que vean cuáles son todos los elementos que se tienen que ajustar en este proceso que es muy sencillo solamente tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo seguir las indicaciones de nuestro fabricante ya que cada motocicleta es diferente y el ajuste es específico de cada una ahora si vamos a la parte práctica primero que nada tienes que saber que dependiendo de la motocicleta va a ser el sistema que tenga de ajuste el más común que se emplea en las cilindradas grandes es este que estamos viendo aquí que es muy sencillo solamente tenemos que aflojar la tuerca principal aflojar más no retirar y después también aflojamos esta tuerca de seguridad para poder mover este tornillo hacia afuera o hacia adentro según necesitemos por supuesto del otro lado vamos a tener exactamente el mismo sistema aquí claro ya no lleva la tuerca solamente va de un lado y aquí tenemos una vez más la tuerca de seguridad y el tornillo que podemos mover hacia adentro o hacia afuera para que quede correctamente alineado aquí los fabricantes nos proveen de estas rayitas que digamos no nos muestran demasiado ajuste en específico pero bueno tienes que hacer que las rayitas empaten con esta parte metálica de la misma manera de este lado y también por acá ya lo hemos visto debe quedar igual en las rayitas otro sistema de este tipo que en lo personal a mí me encanta y no sé por qué no lo tienen todas las motos de fábrica es este que está aquí se le llama un sistema graduado este sistema también funciona como el que vimos anteriormente solamente tenemos que aflojar la tuerca principal aquí lleva un pequeño prisionero de seguridad y ya podemos mover con esta tuerca hacia adelante o hacia atrás el tornillo y podemos también tener aquí una medición sumamente exacta de dónde va a quedar nuestro eje y por supuesto la alineación de la llanta así también viene de este lado aquí lo pueden ver es muy muy simple este sistema yo se lo compré a la S1000R porque cuando entra a los track days le ajusto la cadena con otros settings esto hace que pues de esta forma sea mucho más rápido que el que tiene la V-Strom es un sistema un poquito digamos más simple pero tienes que fijarte muy muy bien las rayitas para que quede centrado el eje de tu moto y no dañes y por supuesto no sientas que la moto corre de una manera anormal una vez que hemos aflojado este tornillo ya procedemos a mover las piezas para que obtengamos el ajuste que deseamos déjenme agacharme para que lo puedan ver por aquí aquí está donde va mi cadena y pues ya está muy floja vean esto ya tiene demasiado juego incluso ya pega en esta zona vamos a dejarla a las especificaciones que suzuki nos da se las pongo por aquí también una vez hecho esto cabe resaltar que dependiendo también de tu moto y las especificaciones del manual es como debes de hacer el ajuste por ejemplo el manual dice que no pongas la moto en el parador central sino la pongas con su pata lateral o pata de cabra como le llaman muchos para hacer este ajuste hay otras personas que les gusta más ponerla sobre su parador central y mover el ajuste a digamos una forma personalizada eso ya es dependiendo de cada quien no hay una forma correcta o incorrecta sino ya es pues cada quien como quiera poner su cadena la cosa es que no esté demasiado floja como por ejemplo aquí miren que puede pegar con este metal y tampoco que esté demasiado apretada tiene que tener un juego sano más o menos así para que cuando circulamos y el basculante se mueve la cadena también tiene libertad para tomar la medida del juego que sus cadenas tienen tienen que tomar primero la medida del sprocket trasero al sprocket delantero y agarrar la mitad en mi caso la mitad se encuentra aquí la mitad del recorrido de la cadena por lo que yo voy a tomar este punto como referencia para tomar el juego en la medición la pueden hacer así muy sencillo con una de estas pequeñas regletas o también como le llaman metros aquí pueden ver exactamente donde está el juego de la cadena dependiendo de las especificaciones de su fabricante o también pueden ocupar herramientas un poquito más avanzadas como por ejemplo esta de la marca motion pro que aquí les toma la medida exactamente del juego que tiene sus cadenas vamos a hacerlo vamos a tomarlo lo ponemos así hacemos el juego hacia arriba después soltamos y ahí vamos a tener la medición de exactamente cuánto juego tiene nuestra cadena aquí podemos ver la medida ya dependerá de cómo lo quieran hacer ustedes la verdad es que también hay gente que ni siquiera mide solamente lo hace a como sienten la tensión esto es ya a gusto de cada quien yo les recomiendo que lo hagan conforme a las especificaciones de su fabricante pero si ya tienen más experiencia haciendo este ajuste y lo hacen a digamos un gusto personalizado de cómo se siente la cadena tampoco es algo incorrecto listo ahora sí ya podemos hacer el ajuste con el tornillo que se encuentra en esta zona vamos a sacarlo un poco para hacer que la cadena tenga mayor tensión vamos a probar ahí con unas cuantas vueltas y ahí ya debe estar mucho más tensa vamos a ver ahí ya mejoró bastante el juego que tiene y así hasta que dejen su cadena en las medidas que su fabricante o al gusto de ustedes si ya le tienen mucha experiencia ¡Suscríbete al canal! ya una vez que tenemos la tensión de la cadena a nuestro gusto o a las especificaciones del fabricante ya solamente volvemos a hacer los pasos inversos es decir apretar una vez más esta tuerca de seguridad pero ya para esto también hemos alineado correctamente aquí en ambos lados del basculante de la moto yo lo que hago también es ayudarme con un vernier tomar la medida y también del otro lado tomar esta medición para que sea algo más exacto ya que yo no me fío de las rayitas esas que vienen ahí pero ya también dependerá gustos de cada quien como hagan este ajuste y listo hemos terminado de ajustar la tensión de nuestra cadena aquí una vez más déjenles muestro para que vean la comparación de cuando estaba totalmente floja aquí ya se ve claramente la separación de la cadena con el metal donde va el parador central y aquí vamos a ver el juego que la cadena tiene exactamente en el rango que el fabricante está solicitando recuerden no debe estar sumamente tensa pero tampoco debe estar totalmente floja ya solo nos queda apretar nuestra tuerca principal con el torquímetro también a las indicaciones de nuestro fabricante que se las dejo por aquí y nosotros hemos finalizado con este trabajo ahora si ya pusimos la moto sobre nuestro parador central aquí para checar que toda la movilidad de la llanta sea correcta que la tensión no haya cambiado y por supuesto que no tengamos aquí ningún movimiento extraño ya apretamos conforme a nuestro manual y no tenemos ningún problema también aquí podemos aprovechar para asomarnos a la cadena y aquí podemos ver si está torcida o no como pueden ver la tenemos totalmente alineada no está chueca esto es el resultado de dejar el ajuste adecuado en ambos platos del brazo o del basculante de la moto una vez más guiándonos con las rayitas que están aquí también tomando la medida con el vernier para hacerlo lo más exacto posible en ambos lados de la moto aquí tenemos el otro extremo también alineado correctamente para obtener este resultado si ustedes se asoman aquí y ven que su cadena está chueca ya sea para la izquierda o la derecha vuelvan a repetir todos estos pasos para que dejen su cadena con el ajuste adecuado ahora vamos a algunas preguntas que seguramente se han de estar haciendo y es oye Roberto yo he visto que algunas personas le meten aquí un desarmador entre la cadena el sprocket mueven la llanta y ya hacen su ajuste esto se hace para tener una tensión digamos más real como por ejemplo si no te gusta ajustar tu moto sobre el parador central o sobre la lateral y tu fabricante te indica de una u otra forma esto se hace para obtener una tensión digamos real ¿qué quiere decir esto? que es como si estuviera la llanta aplicando fuerza a la cadena y tuviéramos una tensión real esto lo hacen muchos una vez más dependiendo de como quieras dejar tu cadena no es que sea incorrecto tampoco es que sea correcto ya son algunos truquillos de cada quien yo les recomiendo que lo hagan así como se los mostré realmente no hay mucha ciencia que solamente aflojar la tuerca principal del eje mover tu mecanismo dependiendo como lo necesites checar la tensión de la cadena ya sea con alguna regla o con algún metro o con el instrumento que yo les mostré especializado para hacerlo ya también eso no hay forma correcta o incorrecta de tomar la medida solamente verifiquen que se encuentre la tensión dentro del rango que su fabricante les está poniendo recuerden no debe estar la cadena demasiado panzona no debe estar demasiado floja que pegue en la parte de arriba y tampoco tiene que estar súper tensa tiene que tener este juego que están viendo aquí y podrán circular nuevamente sin ningún problema prolongarán la vida de su cadena y también de sus sprockets esto cada cuando se hace también es dependiendo del uso que le des a tu motocicleta si eres de esas personas que les gusta arrancarse durísimo en los semáforos que les gusta quemar llanta que les gusta hacer caballitos pues esto lo vas a hacer por lo menos cada mil kilómetros si a tu moto le das un buen cuidado solamente la usas para tus viajes o de forma urbana no tendrás que hacerlo tan periódicamente más o menos es un rango de cinco mil a seis mil kilómetros dependiendo del uso y la limpieza que le des a tu cadena cuando se desajusta es porque la cadena ya tuvo un desgaste y tienes que ir recorriendo ya si tú le das un muy buen cuidado y de todos modos notas que tu cadena ya se afloja por ejemplo cada seiscientos o cada mil kilómetros eso quiere decir que tu cadena ya está dando de sí lo vas a notar en este punto cuando ya haya recorrido esto demasiado eso quiere decir que ya tu cadena está en las últimas y necesita un cambio así de sencillo fue hacerle este ajuste tú mismo a tu motocicleta también aprovecha para limpiar la cadena si es que ya se encuentra muy sucia después de que hagas este ajuste dale una muy buena limpieza para que sientas la tensión que la misma tiene una vez más verifica que la cadena no esté torcida y eso es todo puedes volver a las calles circulando en tu motocicleta yo como siempre les agradezco el tiempo que se toma por ver mis videos y recuerden que estamos en contacto y y y Gracias por ver el video.